Un grupo armado abrió fuego contra una familia matando a la madre y a un niño de 11 años, el padre y otro menor solo resultaron heridos, los hechos se registraron en la carretera estatal La Quemada Guadalupe, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. Después de los reportes, comenzaron a llegar elementos ministeriales, quienes en coordinación con fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato, mantenían un operativo en la zona para dar con los delincuentes. Según versiones policiales, los sicarios se desplazaban en una camioneta silverado con placas del estado de Jalisco, la cual quedó abandonada en el sitio de la ejecución, donde también pudieron recoger por lo menos 30 cartuchos percutidos calibre 7.62 que utilizan los rifles de asalto AK-47. De acuerdo con las indagatorias, los sicarios interceptaron a la familia a un costado de la carretera, abrieron fuego y después abandonaron el lugar en otro vehículo aún sin identificar. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. No te pierdas ningún video de raza de la web.